Vamos a hacer una pequeña pausa en este debate y nos vamos a conectar ya con la ciudad de Quito en Ecuador. Allí se encuentra Cristian Espinosa, quien nos preparó el siguiente Interlink. Hasta hace muy poco realmente la educación online ha estado muy denostada, ha tenido muy poca credibilidad en la región. Especialmente en Ecuador, prácticamente se eliminó porque se pensaba que era de mala calidad y realmente los programas que había, podemos estar de acuerdo en que eran de mala calidad y que necesitaba realmente un cambio que posibilitara que las universidades ofrecieran buenos programas. No tenemos universidades exclusivamente en línea en la región. Tenemos universidades presenciales que tienen también programas en línea. Todos los países de la región ahora mismo tienen diferentes niveles de introducción de e-learning en la sociedad. Cada vez estamos trabajando más con las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida y también en la educación. Como digo, en la educación superior y en la formación continua, en la formación en servicio para el trabajo, el e-learning tiene un papel, un rol que es fundamental y que no es único. Eso también tenemos que saberlo. Hay que trabajar con metodologías mixtas y tenemos que ver que hay cosas que se adaptan y que deben, se pueden trabajar a través de e-learning, pero que también tienen que tener un soporte de tutorización y que tienen que tener una contraparte de presencialidad en muchos casos. El tema de los cursos abiertos o masivos en línea es increíble. Yo, en mi caso personal, estoy haciendo tres ahora mismo. Tenía un poco de tiempo, quería profundizar en algunos temas que tenía pendientes. Y digo, voy a estar estudiando tres cursos en tres plataformas distintas. Y bueno, es interesante tener ese acceso. Además, son gratuitos en la inmensísima mayoría de los casos. Y eso, sin duda, es algo que, como te decía antes, ayuda a que nosotros, individuos, de manera individual, podamos construir nuestro catálogo de competencias de mejor manera y vendernos al mercado, al mercado laboral, a decir, yo sé hacer todas estas cosas y tal. O sea, ese catálogo de competencias, esa formación, individualización de la formación, esa especialización es mucho más fácil. Yo creo que los cursos abiertos o masivos en línea no son para toda la población. Creo que tenemos que seguir abundando en producir una universidad de calidad en línea, que ofrezca programas de calidad y donde haya mucha cercanía, donde se facilite realmente una muy buena interacción del estudiante con los contenidos, con el docente, con sus pares, con sus compañeros, que produzca aprendizajes realmente significativos y adecuados y que, bueno, que esté basado en una estructura sólida, en un programa sólido. Una de las estrategias que estamos desarrollando en el anterior gobierno y en la que se sigue trabajando era justamente el bachillerato virtual. En el país tenemos algo más de 100 circuitos educativos donde no existen colegios, no tienen colegio. Entonces, esos chicos que hacen tienen que salir de su comunidad si quieren estudiar y en la mayoría de los casos es gente con escasos recursos que no puede dejar su comunidad, que tiene que seguir trabajando y viviendo allá. Entonces, no le estamos ofreciendo una oportunidad. Tal vez hay una respuesta que es abrir un bachillerato virtual al que el estudiante pueda acceder para continuar sus estudios, pero obviamente hay que garantizar su acceso. Es decir, necesita una conexión, necesita una consultadora, necesita un conjunto de destrezas para moverse en ese espacio que hay que proporcionar, porque si no se le proporciona es una quimera. Estamos engañando a la población. Entonces, ese es el sentido. ¿Hay brecha en la educación virtual? No la hay si esa educación virtual está hecha a conciencia, a medida del usuario que la necesita, para romper esa brecha. En cambio, el tema de los cursos abiertos masivos en línea, obviamente eso es otra cosa. Son iniciativas privadas, aunque sean, en la mayoría de los casos son gratuitas, pero tienen los circuitos de certificación que son de pago. Entonces, es otra cuestión. Eso no es una iniciativa pública que esté desarrollando un gobierno para la gente de su país o una universidad para su comunidad. Una cosa es el medio. O sea, estar en un medio virtual o presencial es lo de menos. El modelo pedagógico es lo fundamental. Ya, eso vamos a hablarlo, porque yo puedo tener todos los instrumentos de última generación que quieras y tener una formación pésima, porque realmente no estoy cuidando la parte tecnopedagógica que es realmente relevante. Si, estoy con el medio virtual o presencial es lo delцы. Si, no te lo tengo. Está en un medio virtual o ahli que leurs. Sonido por Con ISI. Gracias por ver el video.